Bueno, me siento muy afortunado de tener con nosotros a la doctora Diana Patricia, con la que siempre habíamos tenido una relación muy linda de compañeros, primero de alumno a profesor, y luego de compañeros, y luego de verla en un cargo administrativo en la que se hizo. Pero, Isabel, tú vas dando las entradas, de haberla tenido como vicedecana, y tuvimos oportunidad de trabajar una serie de proyectos muy lindos, uno de los que más me entusiasmó y más me apoyó, y se los voy a compartir. ¿Te acuerdas, Diana? Fue cuando tratamos de conseguir un doctorado honoris causa para el doctor Valentín Fuster. Fue una presentación ante el consejo académico tratando de mostrar que esa persona valdría la pena tenerla como un conferencista especial y como un doctorado honoris causa. Yo hice luego una pequeña ressemblanza del doctor Valentín Fuster, y de pronto se la comparto, porque de verdad es una persona muy especial. No sé, Diana, si tienes un recuerdo especial de esa circunstancia. Sí, claro que sí, doctor. Fue un evento muy especial. Sí tengo un recuerdo muy especial. Pero yo quisiera decirles, muchachos, que mi recuerdo más especial es la admiración que siento por el doctor Carlos, desde que, como él lo dice, que era estudiante, y su gran dedicación a los estudiantes. Yo pienso que tenemos en él a una persona súper, súper especial, súper valiosa, que todos los que pasamos o estamos al lado de él aprendemos muchísimo. Muchas gracias, doctor, por estar siempre ahí para los estudiantes. Eso es lo más admirable. Pues esa es la introducción. Entonces, ahora sí, o los oímos a ustedes. Entonces, tienen posibilidades de abrir también los videos, porque sería muy rico que en el momento en que hablen, los podamos ver. Es una manera estupenda de afianzar esta relación que queremos precisamente estimular entre ustedes y nosotros. Que podamos ofrecerles a ustedes nuestro apoyo, estimularlos, porque eso es la maravilla, que ustedes encuentren un estímulo de sus profesores para desarrollar todos sus potenciales. Los oímos. Entonces, la idea es que nos cuenten qué les pareció ese propósito que nos, esa propuesta de la doctora Diana, de contarnos en perlitas algunos aspectos históricos de una manera poética, musical, hermosa. ¿Qué piensan? Si queramos oír opiniones de ustedes. Abran sus micrófonos cuando quieran, o si quieren, alzan la mano. Pero adelante, jóvenes. Con toda frescura, estamos en un conversatorio de, 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 un, adelante, ¿Quién sería? Yo voy a decir algo. Hola. Adelante, Isabel. Y hola, chicos. Hola. La verdad me emocionó mucho, porque no me acuerdo cuándo fue, profe, si fue en una reunión con, con el tema del cambio de currículo, la armonización curricular, no me acuerdo. Pero que tú dices que, que tú, que tú sentías que los profes como ustedes tenían, como que querían compartir información con el público, pues como temas, como externos, pues como la facultad. Y eso como que querían hacer cierto contenido, pero que ustedes sentían como que no, no tenían las herramientas para hacerlo. Y eso se quedó así en el aire, ¿cierto? Pues no, se tocó ahí en el comité, pero nunca supe pues más qué pasó. Pero, pero, pero y ahora pues cuando el propio me contó y me emocionó mucho, pues como que lo hayas logrado, pues como hacer y ojalá pues sigas así, pues no sé si se pueda montar alguna plataforma o algo. Y obviamente pues que muchos otros profesores pues se animen también a, a mostrarle pues como más allá de nosotros los estudiantes, pues que tenemos acceso a ustedes, a, a la población en general. Gracias, Isabel. Nelson, adelante. Adelante, Nelson, puedes participar. Tienes tu micrófono activado. No te oímos, Nelson. ¿Te quieres fijar? Intenta otra vez, Nelson. Bueno, ok, gracias, Nelson. Mientras Nelson no resuelve su problema de sonido, ¿alguien más quiere participar? Hola, profes. Buenos días. Adelante, Jennifer. Hola, Jennifer. Te oímos muy bien. Adelante, Jennifer. Profes, a mí. Si pueden tener el video, mejor todavía. No es indispensable, pero rico tenerlos a ustedes. ¿Qué le hace que se le diga más? Claro, perfecto, Jennifer. Así es. Gracias. Adelante, Jennifer. Profes, a mí, sinceramente, pues cuando escuché los audios, traté de hacerlo como en un espacio muy, cuando escuché la musiquita, como el entorno en el que la profe planteó como los audios, busqué como un espacio muy personal, o sea, muy cerrado de cualquier distracción que pudiera presentarse, pues, en la casa uno en esos momentos que tiene que convivir con, pues, con todos los familiares. Entonces, fue como muy interesante el escuchar todas esas descripciones, esos detalles con los que esas perlas presentaban de cada uno de los casos de forma individual, pero que, pues, de cierta forma, o a mí en lo personal, me transportó como si estuviera dentro del caso que se estaba presentando. Entonces, fue como muy, pues, enriquecedor escuchar eso, porque, o sea, a pesar de que eran situaciones externas a que, pues, a vivencias que uno normalmente, pues, no tiene de conocidos o de algo así, siente uno que está muy cercano a eso. Entonces, entonces, me pareció muy, muy chévere escuchar esos audios y tener como el espacio de que, pues, de que se pueden escuchar. O sea, y como decía Isabel ahorita, sería muy bueno de que tener como esos espacios ya en la virtualidad, ya que estamos tan acostumbrados actualmente a este entorno, de que más personas puedan escuchar estos audios. Sería muy, muy bueno, muy chévere. Jennifer, ¿y qué sentiste? ¿Qué te provocó esa audición? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué te estimuló? Pero, bueno, sinceramente, cuando escuché los audios, pues, en palabras, más palabras menos, me erizó la piel. O sea, porque era como literal transportarse uno en esas circunstancias que iban describiendo los personajes. O sea, que los sentimientos, los detalles que iban presentando, todo eso. Entonces, uno iba como sintiendo las mismas emociones, los mismos sentimientos que sentía el personaje o los personajes que estaban dentro de la historia que iba contando la profe. Entonces, fue muy chévere. Qué rico, Jennifer. Muchas gracias. Nelson, ¿ya sí tienes disponible el micrófono? Sí, creo que ya se me escucha, ¿no? Bueno, uy, un poquito lejano. Intenta hacerlo. ¿Y ahora? ¿Se me escucha mejor? Ahora sí te digo. Adelante, Nelson. Bueno, primero, pues, agradecer por la invitación a estos espacios. Creo que son sumamente importantes. Y quisiera comenzar porque, pues, a mí la verdad es que me gusta mucho escuchar podcast, ¿cierto? Pues, bueno, a mí me gusta mucho escuchar podcast. Yo, la verdad, disfruto escuchando estas historias, disfruto escuchar como, o sea, disfruto tomarme el tiempo para escuchar los relatos. Y hace tiempo estaba buscando como este tipo de podcast que tratarán como temas más de la academia y a la que nosotros vamos enfocados. Siento que cuando yo los escuché, pues, realmente como que a uno le cambia la forma de ver las cosas, le cambia de pronto la forma en la que vive ese momento, ¿me entiende? La forma en la que relata la situación, como que lo hace que uno se siente incluido en la historia y sienta como expectante de los relatos. Por ejemplo, primero, cuando yo estaba escuchando aquel audio de Alejandro, que fue, pues, el de la adicción, pues, yo sentí como todo ese trayecto, toda esa trayectoria que tuvo que pasar él, lo que sintió la familia, el cómo viajaba a Europa. O sea, esas cosas y esos sucesos estaban contados de tal manera que uno no se quería despegar de ahí. Entonces, pues, yo siento que, o sea, a mí la verdad es que me atrapó. Y ya cuando el segundo audio, con ese tono dramático del final, pues, yo sentí como, ey, ey, o sea, yo la verdad es que sentí como, como si me moviera ese audio, ¿me entiendes? Entonces, pues, nada, muchas gracias por el espacio y la verdad es que sí los aprecio bastante. A ti Nelson, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué fantasía? ¿Qué nos están haciendo emocionar? Sí, a mí me emociona muchísimo, muchísimo, porque cuando uno los está haciendo, pues, la intención es compartirlo con los estudiantes y ese es mi fin. Pero escucharlos, que me digan esas palabras, yo no sé, eso como que lo anima a uno. Bueno, hay que seguir adelante porque uno a veces es temeroso, realmente sí, sí tendrá algún, algún interés esto, pero escucharlos me alegra mucho. Perfecto. ¿Quién más se anima? María de la Aida, adelante, jovencita. No tengo jovencita, pero no importa. ¿Cómo que no? A mí también me tocó mucho el audio sobre este, pues, joven médico tan brillante que, pues, empieza como a experimentar con sí mismo en la cocaína y termina, pues, como adicto. Porque yo sí había como visto anuncios antiguos, pero como en periódicos gringos y cosas así sobre el uso de la cocaína para, yo no que sé, cosas dentales para niños incluso. O sea, pero tener esa historia tan cercana a la historia de nosotros acá, pues, en Colombia y en Medellín, pues, yo como que estaba acostumbrada a escuchar podcast de historia y cosas así, pero como tener esa historia tan real que lo toca a uno tanto que, pues, son personajes y nombres que uno reconoce de la historia de uno mismo, pues, para mí fue un descubrimiento súper bonito. Entonces, no, pues, nada, felicitaciones, me parece hermoso. Y también el trabajo creativo, pues, en el otro, en el otro documental pequeño, donde, pues, el punto de vista de la persona que están examinando, eso es, pues, súper bonito, eso es arte, pues, ya, muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, María de Laida. Gracias, María de Laida. Adelante. ¿Quién más quiere participar? Ya que mencionó esto, María de Laida, mientras tiene... Pablo, adelante. No, dale, promedio tranquilo. Sí, no, señor. Mientras uno de ustedes participa. Adelante, Pablo. No, que, pues, yo inicialmente no sabía muy bien qué era lo que me iba a encontrar. Cuando la compañera, pues, sí sabíamos compartir los audios y digo que, ¿no? Para hacer una actividad con los otros de cardio, yo, ah, bueno, de una, listo. Yo realmente no leí muy bien qué era lo que estaba, pero te dije, no, pues, hagámosle. Entonces, cuando ya le dediqué el tiempo a sentarme y a escuchar los audios, fue como una gran sorpresa, porque no estaba como muy en la jugada de qué era lo que me iba a encontrar. Y, pues, realmente me envolvió mucho. Me atrapó mucho, como todas las historias que estaba contando, la forma en la que me las estaba narrando. Y realmente me entretuve mucho. Sobre todo la de los problemas de linderos me pareció muy interesante y muy bacana, porque era una historia contada desde una perspectiva muy particular. Y adicionalmente por el contenido histórico que tenía. Entonces, me pareció muy interesante. El desarrollo, pues, me encantó y quedé muy emocionado para ir escuchando a los otros dos. Y, pues, realmente fue algo que fue una actividad que se me fue rapidísimo, porque ni cuenta me di cuando ya había terminado. Fue muy entretenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, mientras tenemos otro participante, dos reflexiones. Diana, cuando se plantea esa manera de empezar a buscar las alternativas para ofrecer posibilidades terapéuticas, los pocos recursos que en ese momento se tenían y explorar todas las diferentes plantas donde se obtenían las sustancias para poder ofrecer alguna esperanza terapéutica, es una de las oportunidades muy lindas que tenemos como estudiantes de pronto de vincularse con las investigaciones que hace el grupo de farmacología y de botánica para poder explorar toda esa potencialidad que tenemos de encontrar soluciones y mirar de todas formas nuestra medicina autóctona también, que a veces le quitamos el valor pensando de que ahí no hay nada importante. Yo no sé, Diana, si tienes alguna reflexión, porque yo sé que parte de esto es estimular a todos a que pensemos en la necesidad de dar respuestas, de buscar alternativas, de soltar la imaginación, de anhelar buscar soluciones nuevas. Sí, doctora, así es. Esa es una de las opciones, que miremos que el pasado nos sirva para mirar soluciones en el presente. Y como usted dice, son muchas, muchas las experiencias que hay sobre plantas medicinales que eran utilizadas por curanderos, por hierbateros y por nuestros ancestros y que ahora son de utilidad farmacológica y que tuvieron toda una trascendencia para poderlos poner al servicio como de la medicina. Un ejemplo grandísimo es ese de la coca, que me parecía muy especial porque además fue una planta que fue estudiada o que todavía es tradición en nuestros indígenas. Entonces, mirar ese camino que recorrió, pero muchísimas otras plantas y nuestros médicos, sobre todo los del siglo XIX, donde se hizo como esa transición entre la medicina práctica, como les decían, y la medicina profesional, se interesaron mucho por estudiar esas plantas que eran utilizadas por ellos, pero que la medicina occidental no las conocía. Entre ellos, uno de los más estudiosos es Andrés Posada Arango o también Juan Bautista Londoño y Sasa, son dos médicos que estudiaron y está todo sobre las plantas y su utilidad, cómo lo utilizaban nuestros ancestros y que ellos trataban de experimentar para ver si tenían la misma utilidad. Y ha seguido, hay muchos de nuestros, como dice usted, muchos grupos de investigación que han trabajado en eso. En este momento se me ocurre el grupo de malaria de la doctora Silvia Bler, que siempre ha trabajado alrededor de las plantas ancestrales para el tratamiento de la malaria. Entonces, es como un llamado a que nosotros tenemos mucho, mucho potencial aquí para investigar y para trabajar. Muchas gracias, Yanita. ¿Quién más se anima a participar? ¿Preguntas, comentarios? Bienvenidos. Bueno, mientras tenemos otro candidato, ¿Hay una reflexión adicional que lo plantea? ¡Adelante! Por ejemplo, me impactó mucho fue el tema de la muerte, o sea, como se tocó de esa manera reflexiva, porque como que aún todavía estamos muy pequeños en la carrera para que toquen ese tema con nosotros. O sea, nosotros sabemos que muchas de las personas que atendemos, pues se pueden morir y eso, pero como se tocan los audios, pues ese tema y como esa reflexión que se hace, pues de que a pesar de que aprendamos muchas cosas, cuando ya, cuando llega la muerte, como que ya se acaba todo eso, entonces eso me impactó demasiado. Muy interesante, Juliana. No sé si tengas algún comentario, Juliana, ese comentario de Juliana. Porque es que hay una cosa, los personajes, uno de pronto ha conocido un poco más esos personajes, pero quienes están haciendo el estudio médico legal, cuéntales un poquito más de esos dos personajes, que realmente son inmensos. ¿El del, por problemas de linderos? Exacto. Sí, ahí quería rescatar también el papel que tenemos los médicos, o sea, es que los médicos trabajamos en todos los ámbitos de la relación social, y ese es uno de esos, o sea, imagínense ustedes en 1880 y punta, que no tenemos los recursos, ahorita uno los manda a medicina legal, pero que no tenemos los recursos para revisar y para dar un diagnóstico, ese caso específicamente movió a Medellín, o sea, fue un caso muy especial en Medellín, porque como lo digo en el audio, nadie creía que los médicos pudieran llegar a saber quiénes eran esas dos personas, o bueno, esa persona que había, que estaba ahí, que solo quedaban unos restos, como dice ahí, nada, y esa relación también del médico con la muerte, no solo en el instante en que nos vamos, sino después tratar de, con poquito, darle tranquilidad a una familia de este, este es su familiar, puede ya descansar, que su familiar es templado. Tengo que decir que hay ahí muchísimo, yo me apoyo, como digo, de pronto al principio, en hechos reales, como les digo, ese problema de linteros fue, mejor dicho, alborotó a Medellín en esa época, pero hay cosas que también a él le pongo de ficticio, como esa mezcla entre la historia y la imaginación, para darle un toque un poquito, como más de, pues, los médicos no van a decir específicamente, o los relatos, que tengo muchas cosas específicas, pero lo que trato es de ambientar ese hecho real de dos médicos frente a, frente a uno huesos, y yo qué voy a hacer, cómo voy a llegar hasta identificar y darle tranquilidad a una familia de, de quienes, también asuntos que estamos viviendo actualmente, con, con todos esos falsos positivos, y con todos esos muertos, que las familias desesperadas, por lo menos buscan la tranquilidad de que me digan, sí, está muerto, y es una realidad muy dura. Juliana, ¿tienes algún comentario a lo que acaba de decir la doctora Diana? No, profe, todo es muy claro. Ok, gracias a ti por participar. Sí, adelante. Nelson, hola, ¿tú no quieres decir algo? Ay, profe, la verdad, es que, no sé por qué, es que ese, ese tema como el de, el de problemas de linderos, sí, o sea, como que sí me movió al final, me entiendo, como estaba comentando María de Laida, esa parte como del, el cómo llegó a la muerte, y ese giro dramático al final, o sea, como que uno, uno queda como, bueno, esta persona, desde la muerte, desde lo último, lo último, lo último, todavía se estaba preocupando por cosas tan pequeñas como lo que pensara su, su esposa, su novia, o sea, sí me entiende, y nos lleva como, de pronto, a otra discusión de qué queda después de la muerte, qué se puede hacer por los que ya no están con nosotros, y qué como, y qué nosotros como médicos podemos hacer por dar de tranquilidad tanto a esas familias como a las personas que nosotros nos toca atender y que por cosas de la vida, pues, pierden la vida, valga la redundancia. Por otra parte, pues, yo de pronto le quería preguntar algo con lo del otro audio, que es que a mí se me hacía curioso cómo dentro de toda esa investigación, usted al principio comenta que también se estaban haciendo otras investigaciones en otras plantas medicinales, ahorita mismo se me esclarece, escapa el nombre, pero que al final, o sea, mi duda es, ¿usted cree que de pronto con otro abordaje, Alejandro, o sea, cómo llegó ese trágico final de que Alejandro, en vez de buscar de pronto una solución para el dolor o algo así, encontrar un producto que era similar al que se estaba comercializando en ese momento? ¿Usted cree que de pronto con otro abordaje pudo haber llegado a un resultado más satisfactorio y menos adictivo? ¿O qué piensa usted que pudo hacerse diferente en esa época? La verdad que pudo hacerse diferente, no podría decirte, tal vez, y no es solo Alejandro, sino muchos médicos en la historia han llegado a ese fin, o sea, empiezan a experimentar con ellos mismos, eso es lo que me llama la atención, o sea, yo experimento en mi cuerpo y realmente quedo atrapado en esa situación. Era un médico súper reconocido, además la familia era una familia muy reconocida en Medellín, de los más ricos de Medellín, de los, piensen solo en las fábricas textiles, ellos son los fundadores de todas estas fábricas textiles, y él lo tuvo todo, de pronto ese fue un título que a veces le pensaba en ponerle, lo tuvo todo y no, no llegó, pues hubo mucho alrededor, a él le insistían, él era un discípulo de Manuel Uribe Ángel, y Manuel Uribe Ángel fue como su médico durante todo ese tiempo de adicción como que trataba de ayudarle, estuvo muchos meses en una finca tratando con los hermanos y no pudo, yo lo que pienso es que a veces cuando la adicción lo cogía a uno es tan difícil volver a salir, y yo creo que eso le pasó a este médico, de ser un médico brillante, que lo único que quería era experimentar, lo atrapó la cocaína, también se aplicaba morfina, lo atrapó eso y hasta ahí llegó. Y yo hago también unas preguntas adicionales, tú que has estado también muy atento con los estudiantes y con todo el personal de salud, eso es un problema que tenemos en muchas personas que están en formación que fácilmente se convierten en adictos a opiáceos y tienen problemas muy graves en las instituciones donde trabajan porque empiezan a hurtar estos medicamentos y obviamente la vida se les vuelve una miseria para ellos y para su familia. Yo sé que tienes algunas reflexiones, algunas observaciones sobre ese punto, ¿no? Sí, yo fui asistente de asuntos estudiantiles o lo que llamamos bienestar por mucho tiempo y una de las cosas que me impactaba impresionante era encontrar estudiantes adictos, adictos a los opiáceos y como dice el doctor, a uno de ellos le tuvimos que hacer con mucha tristeza un proceso disciplinario y salió de la universidad porque los hospitales se robaban las drogas para poder mantener su adicción. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tener todos los estudiantes de medicina y todos los médicos en alerta, o sea, son drogas peligrosas, son drogas maravillosas, digámoslo de alguna manera porque la cocaína es maravillosa utilizada en la justa medida, pero son drogas también, o la morfina, pero son drogas también peligrosísimas y uno a veces, los estudiantes a veces me decían, no, profe, es que yo fui por probar, por ensayar, pero lo mismo le pasó a Alejandro, solo era por experimentar, nunca pensó que esa experimentación lo llevara hasta finalmente tirarse desde un tercer piso en París. María Delayda preguntaba algo en el chat, que si en esa época la cocaína era un problema, creo que vi que en el chat preguntó eso, en ese momento sí se reconocía la adicción a la cocaína como un problema médico y la respuesta, María Delayda, es que sí. Cuando hablo del médico francés que lo querían mucho aquí los médicos colombianos porque además eran de español nacionalizado en Francia y toda la vida la vivió en Francia, entonces yo pienso que el que hablara español de alguna manera les ayudaba, pero lo querían mucho. Cuando él habla, cuando yo digo, carajo, es el tercero de mis más brillantes alumnos que cae en esto, es porque era un problema de cocaína en la época, pues, perdón, de adicción en la época y se tomaba como tal. Y los médicos, y los médicos éramos, o eran muy susceptibles porque trabajaban con eso, o sea, era, entonces sí, era un problema ya de adicción en la época. Magnífico. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario? Adelante. Yo quisiera escuchar la opinión de los dos frente a ese caso de Alejandro y del título de ese audio, de que por amor a la ciencia desarrolló como ese interés en probar todo ese tipo de alternativas en él mismo. ¿Qué piensan con respecto a ese proceso que él optó personalmente, pero que incluso muchas otras personas y muchos otros profesionales pueden hacerlo? Yo hago una pequeña respuesta a eso desde el campo que me toca manejar a mí. ¿No se imaginan ustedes que para poder avanzar en el estudio del corazón, de cómo era la hemodinámica del corazón y cómo de pronto resolver problemas de obstrucción de arterias o definir la fisiopatología de una falla cardíaca, quien inventó el cateterismo lo hizo sobre él mismo, metiéndose él mismo un tubo hasta el corazón y tomar todas las ondas de pulso, las ondas dadas por las diferentes presiones en las diferentes cavidades. Entonces, muchas veces, para no infligirle algún riesgo a una persona distinta, pensando en que, bueno, hay algo importante para hacer, pero ¿cómo hago para experimentar? De pronto lo hice con un animal, pero necesito hacerlo en un ser humano, pasar a hacerlo con ellos. Es sorprendente. Y ayer estaba yo leyendo un libro que me ha encantado inmensamente de Walter Isaacson alrededor de ese cambio tan importante de la edición genética como algunos de los experimentadores ahora trabajando con las nuevas vacunas, empezando ellos mismos a colocarse ellos mismos las propias vacunas, porque, pues, primero necesitaban contar con otro ser humano que se dejara experimentar. Entonces, pensando en que es una cosa segura, pero corriendo riesgos, lo hacen sobre sí mismo. Es complejo, pero ha sido muy frecuente en la historia. Dianita. Sí, así es, doctores. Son múltiples los casos de médicos que experimentaban primero en sí mismos para ver los resultados y después hacerlo más público, porque, bueno, ahora de todas maneras es más difícil, pero en esa época, por ejemplo, experimentar con animales era un poquito más fácil. Ellos habían menos oposición y aún así habían muchas oposiciones, inclusive para experimentación con animales. Por ejemplo, Claude Bernard, la mujer lo dejó porque experimentaba con animales y fuera de eso le hizo una campaña en contra de esa experimentación. Eso es una historia también muy bonita, pero lo que pienso yo es que es una situación muy dual de los seres humanos y de pronto de los investigadores. O sea, saber que hay unos riesgos, pero prima como el deseo de ver los resultados. Entonces, no me importa hacerlo en mí mismo para ver los resultados. Es más difícil hacerlo en otro. Y, bueno, lo hago en mí mismo. Hay casos inclusive que lo hacen en los hijos, que le parece a uno más duro todavía. Pero yo pienso que ellos están con la convicción de que eso va a mejorar ese riesgo. La consecuencia va a ser mejorar de alguna manera alguna situación de salud, sobre todo muy común con vacunas, por ejemplo, o con algunos fármacos. O el ejemplo, yo no sabía el ejemplo que nos dice el doctor Carlos. Entonces, es muy común. A mí me parece una actitud bien difícil de nosotros los seres humanos, pues, porque la vida de alguna manera es lo más valioso para todos nosotros y sin embargo nos arriesgamos a experimentar con tal de ver unos resultados. ¿Quedas contenta, Jennifer? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? ¿Quién más tiene opiniones? Creo que yo tengo una pregunta, pero es como algo, como, no sé, una curiosidad. Estas personas, como ellos, la gran mayoría se iban a estudiar a París, ¿cierto? Supongo que allá era, pues, en francés, ¿no? ¿Ellos aprendían francés aquí o aprendían estando allá a la vez que estudiaban medicina? Pues, como eran gente de dinero, pues, me imaginé que en los colegios acá les enseñaban o si aprendían allá. Isabel, si las primeras, digamos, lo primero lo aprendían acá. En la Universidad de Antioquia había cursos específicos de francés. Entonces, aprendían mucho acá. Muchos de ellos, inclusive, cuando se van para París o ya son médicos de acá de la nacional o médicos de la de Antioquia y van a París y hacen, por segunda vez se gradúan o se hacen otra vez la carrera de medicina o van a lo que ellos llaman perfeccionarse. Entonces, mucho lo aprendían acá de los profesores porque se daban clases de francés, que esto pregunta, pero además los libros estaban escritos en francés, los libros de medicina estaban escritos en francés. Y es como ahorita ustedes con el inglés o a mí con el inglés, de pronto ustedes recibieron mucho inglés en el colegio, le toca, o sea, casi que le toca a uno aprender el idioma. Entonces, sí, se iban, pero además allá lo, digamoslo así, lo perfeccionaban porque se iban muchos años, no se iban un año, se iban, por ejemplo, Alejandro estuvo muchos años en París, o ahora estoy haciendo un audio de Rafael Pérez, otro médico, y estuvo inicialmente siete años en París y luego de otros dos años. Entonces, digo yo, aquí aprendían como lo esencial, pero allá se acababan de perfeccionar con el francés. Y vale una reflexión, la trascendencia de que ustedes profundicen y se capaciten en idiomas, eso les abre las posibilidades de una manera sorprendente. No se pueden ustedes imaginar buena parte de nuestros egresados que estimulamos desde la época en que están ustedes ahora para que pudieran estar luego en una pasantía en Harvard, en Yale, en París, en Alemania. Cómo han luego desarrollado su propia vida, su profesión, y cómo han aportado no solamente a la salud mundial, sino pues a sus familias y todo. De manera que eso los capacita y les da una potencia tremenda a que ustedes puedan desarrollar sus capacidades. No pierdan oportunidad de afianzarse en idiomas. El inglés, por supuesto, pero si además profundizan y se capacitan en francés, en alemán, en chino, eso definitivamente va a ser un plus para ustedes y algo que va a diferenciar. Yo estuve un tiempo en París y hubiera sabido mucho más francés, se hubiera aprovechado inmensamente más, pero de todas maneras eso le cambia la vida a uno. A propósito de eso, además ustedes tienen una ventaja muy grande y es que la universidad les ofrece multilingüa y que pueden estudiar sin que sea un costo más estudiar cualquier idioma. Multilingüa le permite a uno entrar a un idioma y hacer niveles y entonces hay que aprovechar también esas oportunidades que da la universidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra observación, jóvenes? Comentario. ¿Qué les pareció esas preguntas de esa jovencita ante el microscopio del abuelo? ¿Alguien se emocionó con esto y saben qué personaje hay detrás de eso? Yo no sé, les cuentas, Diana, porque tienes otro podcast lindísimo alrededor de ese personaje y nuevamente el papel de las mujeres en la ciencia antioqueña y nacional. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, yo no sé, si escucharon el microscopio mágico, si les llegó, muchachos. No, ese no, ese no, ese sí les llegó, claro. Ah. Sí, el tercero. ¿Cómo? Nos mandaron como tres y en el orden de que estaban, pues ese era el tercero. Ah, ya. Yo sinceramente no sé, no estaría como en este momento, no tendría muy claro en la cabeza de pronto quién podría hacer esa. Pero, con respecto a lo de qué piensa uno, son las preguntas que le surgen a ella. Pues digamos que es algo muy bonito y muy interesante porque, digamos, nosotros pues como ya habiendo escogido esta carrera y todo, quizás obviamente no con la misma curiosidad y la misma maravilla con la que pudo haberlo hecho la niña en su momento, porque a lo mejor nosotros estábamos ya acostumbrados o quizás no tan maravillados por esa tecnología tan misteriosa. Pero en cierta forma uno puede relacionarse con cuando uno estaba más pequeño y ve este tipo de cosas y sabe más o menos por dónde es que quiere tirar cuando vaya a ser grande. Entonces, todo este tipo de cosas que lo emocionan a uno, en cierta forma lo hacen como maravillar con eso que está viendo y no sabe cómo funciona, pero que le está mostrando esas cosas que nunca había visto antes. Entonces, uno en cierta forma sí se relaciona como con ese niño pasado propio que se maravilló viendo cosas y dijo, pues cuando yo sea grande quiero aprender a trabajar con esto, quiero irme por estos lados porque yo quiero ser así y quiero hacer la magia que está haciendo, como en este caso sería el abuelo, la magia que está haciendo mi abuelo con eso. Yo también quiero. Entonces, me pareció muy bonito. Qué lindo. Gracias, Pablo. Ese es un relato que a mí me parece muy lindo. Es un poquito, como dice mi hija, es un poquito más lindo. Los otros son más pesados, como más duros de enfrentar porque está, como decía alguien, la muerte ahí de intermedio. Pero aquí buscaba varias cosas. Primero, la relación entre un médico de 1880 y punta, el doctor Julio Restrepo Arango, y una personalidad del hoy súper reconocida, muchachos. Los metas en la internet y pongan doctora Ángela Restrepo. Y ustedes no se imaginan, para decirle lo poquito, ella fue una de las sabias de, no sé si han oído hablar, de la reunión de sabios que se hizo. Eso fue en que, no me acuerdo en qué presidencia, doctor. Estaban, de Gaviria, estaban Ginás, estaba Gabriel García Márquez, estaba, y la doctora Ángela era de las poquitas y mujer. Entonces, imagínense la importancia de la doctora Ángela en Colombia. Comisión de sabios. Comisión de sabios, sí. Ella es bacterióloga, fue profesora de nuestra facultad, pero además una niña, mujer, y se le tocó irse para, se fue para Estados Unidos a estudiar las cositas pequeñitas, como dice ella, y ella lo reconoce, pues ella lo dice. Cuando yo hago un podcast de estos es porque detrás hay un montón de información que he hecho, como de búsqueda de análisis, y ella en varios de sus audios y de las entrevistas que le han hecho, dice, a mí me marcó como ese puntico, que me marcó ese puntico, fue ver a mi abuelo encerrado en una botica, y ese microscopio tan maravilloso, ella todavía lo tiene, o sea, ella lo heredó el microscopio, y lo tiene en la sala de su casa, y lo tiene guardadito como en una campana, o sea, es su tesoro, su mayor tesoro. Ahora lo donó a la Facultad de Medicina, cuando ella se muere, queda en el Museo de las Ciencias de la Facultad, pero ahí lo que me parecía lindo era como ligar un médico de la época del siglo XIX con una personalidad de ahora, y con todo el reconocimiento, o sea, ese puntico que le permitió seguir un camino y llegar hasta donde es ahora, que tiene además doctores, honores, causa de muchísimas universidades, es una persona súper reconocida, y empezó porque vio un microscopio mágico, porque así dice, la cosa, ella dice así, la cosa más hermosa del mundo, eso hay que ponerlo en palabras, y eso es el trabajo que yo hago, pero es muy, muy, un detalle muy bonito, pues esa relación de abuelo y nieta me pareció muy bonito. Y les cuento que ella, indudablemente, para mí fue una inspiración, fue mi profesora, y aprendí muchas cosas de ella, no solamente ciencia, sino su forma de tratar, de estimular a todos los estudiantes, de ser un, no, una mamá con nosotros, además de estimularlos en lo científico. Y nuevamente, el reconocimiento de las mujeres, la capacidad de las mujeres para hacer ciencia y para, pues, hacerlo ciencia de una forma muy especial. Gracias, Yanita. ¿Qué más comentarios hay, jóvenes? Y de ese mismo podcast, el doctor Roberto, del doctor Restrepo, esa situación que le tocó vivir en la tensión de ese parto y además la reanimación de ese bebé, qué cosas tan, 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 como decía uno de ustedes, le hace a uno poner de pelos, los pelos de punta, eso eriza, o, porque de verdad, los que nos ha tocado trabajar, nos tocó trabajar en la periferia y haciendo su rural, la cantidad de cosas que nos tocó inventar para resolver aquellas cosas que no se podían hacer, que nos había enseñado la facultad en un determinado momento, pero ante las circunstancias propias de donde estábamos, teníamos que inventar. Entonces, esa búsqueda del recurso adicional para resolver el problema de ese paciente, en especial en los rurales, es una fantasía, una vivencia que de verdad hace que este trabajo que hacemos y lo que nos capacitamos valga la pena. Sí, doctor, eso es otra cosa que yo quise rescatar y que también lo rescato en mi tesis de doctorado, es que siempre hemos pensado, nos han dado la idea de que los médicos antioqueños, colombianos, es de la época y ahora también somos una fiel copia de las potencias, o sea, éramos una fiel copia de lo que aprendían en París y viene uno a ver y no, perdón, no eran una fiel copia, pues sí, el conocimiento estaba allá, era el foco de luz del conocimiento, pero ellos llegaban aquí, se encontraban ante situaciones tan difíciles y sin recursos que ellos eran creativos, ellos utilizaban unos recursos que en París nadie se hubiera imaginado como ese. Él tiene otro también que para utilizar una sonda en una hipertrofia post-prostática, para utilizar una sonda utiliza también un tuberillo, un tubito de higuerillo como el centro y también es bonito y hay muchos ejemplos de innovaciones que ellos hacían con los recursos que tenían. Otra cosa que quería como resaltar ahí muchachos es lo que era hacer medicina en el siglo XIX, o sea, no me llegan mis pacientes al hospital ni me llegan a mi consultorio, o sea, yo tengo, el caballo era el fiel amigo de los médicos de la época y yo tengo que salir en caballo con mi maletín, con los recursos que pueda, que quepan en mis alporjas, como digo ahí, para ir a visitar los pacientes a veredas de horas, de horas, entonces eso también me parece rescatar, o sea, la medicina en esa época era una medicina que podríamos llamar ahora a domicilio, o sea, teníamos que ir a las casas de los pacientes porque muchas veces los pacientes ni tenían los recursos para venir a la ciudad, ni tampoco, ustedes se imaginan a esa señora ya casi moribunda y cómo la van a traer hasta, pues a veces tocaba inventárselas para traerla, no, el médico era el que tenía que ir a buscar y atender a sus pacientes en la casa, además permitía conocer la realidad de las, del campo, la pobreza del campo en esa época. Bueno jóvenes, hemos completado nuestro tiempo, alguna observación final, algún comentario adicional. Profe, yo sí quisiera agradecerles a los dos por este espacio, por compartirnos pues esos podcasts que la verdad son muy chéveres, muy interesantes, si siguen pues surgiendo más podcasts, compartirlo sería muy bueno para escucharlos porque la verdad pues yo creo que hablo por mí y por muchos de los compañeros, son muy interesantes escucharlos y no solamente centrarnos en un ámbito muy académico de que siempre es pues el contexto de estudio, de la dimensión de solamente el conocimiento sino más allá del sentimiento del paciente, del médico, de todas esas historias que hay detrás de esa relación que hay médico-paciente, entonces es muy muy chévere que sigan compartiendo con nosotros estas pues estas ideas, estas opiniones, estas historias. Gracias, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, adelante. Tengo una pregunta y les quería pedir si de pronto tienen alguna recomendación de pues como un libro o algo que nos pueda introducir a la historia de la medicina pero acá en Colombia. María de Laida, sí, sí, hay muchos, ahí pensé que no me estaban escuchando, hay varios libros de la historia de la medicina en Colombia y en Antioquia, en Antioquia el doctor Tiberio Álvarez ha trabajado la historia de la medicina, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, te oímos perfectamente, Diana. Ah, bueno, ha trabajado la historia de la medicina en Antioquia el doctor Tiberio Álvarez, también el doctor González, hay varios libros de ellos, inclusive hay un libro inmenso, la enciclopedia inacabada, la historia de la Universidad de Antioquia que es muy grande y de Colombia, ustedes están viendo en mi imagen, están esta serie que se llama Historia de la Medicina en Colombia, vamos en el tomo 4, lo sacó Tecnoquímicas, entonces nos habla como de la historia de la medicina, yo tengo un pero, pero bueno, es un pero que no debería ser y es que es en Colombia, pero a veces pienso que cuando escriben en la capital la capital no es Colombia, entonces, entonces muchas veces la historia de la medicina en Colombia es la historia de la medicina en la capital, que es la capital desde que somos Nueva Granada, aunque traen unos apartes de las regiones, pero pienso que muy poco, este libro trató de traer apartes de las regiones, pero como si estuvieran ahí, bueno, y cuando saque, valga la propaganda, cuando saque mi tesis de doctorado inmediatamente, ahorita no la puedo compartir porque está pendiente de publicación, entonces uno de los requisitos es que no lo comparta uno, pero cuando salga se las paso que es sobre la historia de la medicina en Antioquia. ¡Qué fantasía! Jóvenes, para terminar, una recomendación, estamos celebrando el sesquicentro 150 años de la facultad y van a ver ustedes que en este segundo semestre va a proliferar toda una cantidad de actividades donde la historia de la facultad, la historia de la medicina en Antioquia va a ser la reina. La doctora Diana junto con el doctor Tiberio Álvarez tienen preparados un par de cosas sorprendentes, estén atentos porque de verdad nos va a sorprender inmensamente todo lo que se va a hacer este año de los 150, años que cumple nuestra facultad. Bueno, Dianita, muchísimas gracias, de verdad es una inspiración para todos nosotros, adelante con ese proyecto, sé que va a resultar un trabajo que ya nos tiene maravillados, pero el unir toda esa cantidad de podcast en un repositorio, eso va a ser fantástico. Jóvenes, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos invitarlos y compartir y esperamos que de pronto podamos hacer algo similar en el futuro. Dianita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a usted doctor, por este espacio tan bonito, yo ni me lo imaginé, yo no sabía y me pareció muy bonito y a ustedes muchachos por estar aquí, eso la verdad me anima muchísimo más a seguir con este trabajo. Bueno, chao y muchos éxitos jóvenes, nos vemos la próxima semana. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.